Buenas tardes a todos, bienvenidos al primer programa de Chat Pablo Burgos. Muchas gracias a Virgen de la Rosa por colaborar con nosotros en este proyecto, es el primer programa, seguramente que haya algún fallo, muchos fallos realmente, y esperamos mejorar. Tiene unas instalaciones espectaculares y unos chicos que nos van a echar una mano seguro, si esto sale bien es gracias a ellos. Bueno, vamos a presentar a nuestros dos primeros, abrís vosotros nuestro programa, felicidades, a nuestros dos primeros jugadores, Xavi Rabaseda, buenas tardes. Buenas tardes. Y Gonzalo Corbalán, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha pasado? Jugando con el Eva en el partido, salte y desgraciadamente caí con el codo y me lo gustó. ¿Te gusta caer con el codo? Tienes que aprender al tópezar. Tengo que aprender una cosa. Eso Xavi te va a enseñar, porque a la hora de defender se tira a todas. Bueno, poco a poco, no te preocupes. ¿Estás cómodo? ¿Te ponemos algo? ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar, recordad que el programa lo patrocina Solán de Cabras, el agua de los deportistas. Empezamos la retransmisión además en una época muy buena, porque el equipo parece que va carburando después de estar en sequía. ¿Cómo lo es, Xavi? Bueno, cuando no es una cosa es otra. Ahora tenemos casos de COVID otra vez, así que bueno, nos ha venido bien este parón para pasarlo ahora y bueno, a ver si a la vuelta de la semana que viene podemos estar todos ya para empezar a trabajar otra vez juntos y preparar el partido, el próximo partido. Pues os voy a poner ahora la primera tarea. Cuando estaba medio dormido el presentador y el narrador del partido, el partido que ganamos contra el Bilbao Básquet, os voy a presentar cómo lo contó él, narró él, y entre vosotros os tenéis que poner de acuerdo porque uno de vosotros lo va a narrar como debe ser la jugada de Marc García, que realmente fue lo más llamativo del partido. Os lo pongo para que lo veáis. Vamos a ver si hace falta Bilbao o decide defender y evitar el simple. Ahora el retro. ¡Muy corto! ¡Lanzamiento de Marga ya por el día que se quedó a corto! ¡Maya 21! ¡Vaya tela! ¡Acaba de salir! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Acaba de salir! Lo pensó dos veces. ¡Mira dónde está, eh! Miren, bueno, como... Veo que no habéis hablado, sabéis que hago la jugada, tengo que saber que con experiencia, como era un narrativo. Bueno, a mí me cambian por mal. Si hace falta Bilbao o... Gracias a que me sienten a mí, empatamos el partido. Entonces, yo lo veo bien desde el banquillo. Aparte de pensar que estaba loco, porque ya desde donde tiró. Pero bueno, al final, viendo la jugada, te das cuenta que es el mejor tiro que podía tener. Pues si avanzaba un poco le podía hacer falta, o podía tener el defensor más encima. Así que, bueno, la jugada ha salido perfecta, ¿no? Yo pido el cambio, entra Mar, mete el tripla, y luego ganamos el partido. ¿Te atreves a narrarlo o no? Bueno, puedo intentarlo, sí. Le podemos... Compañero, ¿le podemos meter el vídeo? Y ahí... Bueno, pues tendremos la última jugada del San Pablo Burgos. Se la pasan a Marc. ¿Qué hace? ¡Dentro! ¡Prórroga! Tendremos prórroga en este partido. Cinco minutos más para la afición. Se fue con todo Marc. Muy bien, ¿eh? Yo creo que... Las mil personas que tenemos aquí metidas están todos conmigo. Están de acuerdo. Bueno, para ir conociendo un poco más a nuestros compañeros, que al final son compañeros... Gonzalo no... Es que Gonzalo, como no puede levantar el brazo... Bueno, sí. Como si fuera... Como si fuera Maradona. Chicos, volvemos a meter el vídeo. Arranca por la izquierda Alex Renfro. Alex Renfro para Marc. Marc García desde su casa. ¡Oh! ¡Triple, triple del burgo a la prórroga! Bueno, ha estado bien. Tiene mucho futuro, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene mucho futuro. Tú piensas que Bilbao básquet era Uruguay. Bueno, chicos, vamos a pasar a otra parte de la... De esta... Que no quiero que sea un monólogo, hablando yo solo. De las... Os vamos a hacer unas preguntas, ¿vale? Hacerlo dinámico, lo que se os ocurra. Hablad entre vosotros. Porque son preguntas muy comunes. Si tenéis algún chascarrillo, meterlo también. Y luego nos ayudará Nuño, un compañero de Virgen de la Rosa, a hacer dos preguntillas del cole. ¿Vale? Perfecto. Empezamos con las primeras preguntas. ¿Cuál es el mejor recuerdo de vuestra carrera? Y ya, uno la tiene más dilatada que el otro, pero bueno, recuerdos tenéis los dos. El suyo será entrenar conmigo. No para de decirlo, por cierto, en Burgos solo hablas de eso. Bueno, como tú has dicho, yo he tenido muy buenos momentos también. Una carrera más larga que la suya, que se acerca al final, hay que ser sinceros. Pero bueno, me quedaría lo mejor con el título de campeón del mundo en China. Además fue como un premio a todo, ¿no? A mi trayectoria, a haberlo intentado muchas veces y al final pues tuve la recompensa no solo de ir al equipo, de estar dentro de los 12, sino de poder ir a China, disfrutar del campeonato y encima ganar, ¿no? Salí campeón desde allí cuando seguramente poca gente esperaba que lo hiciésemos, pues eso fue como un éxito por partida doble. Y lo pude disfrutar muchísimo con mi familia, con mi mujer, con mi padre que estuvo en China también, así que bueno, tengo un gran recuerdo de ese momento. Tiene que ser espectacular ganar algo de eso. Encima Argentina. Encima Argentina, ¿sí? No, pero llegasteis a la final, no estuvo mal. Eso es. Podría haber sido peor. ¿Puedes comentar algo sobre tu peor recuerdo de tu carrera? ¿El peor recuerdo de mi carrera? ¿Por ejemplo? Bueno, creo que fue el domingo pasado, cuando me pasó esto, que bueno, casi siempre el peor momento son las lesiones, que te llegan afuera de lo que más te gusta ser que jugar. Pero sí. ¿No has tenido ninguna lesión? Gracias a Dios, esta fue la peor lesión que tuve hasta ahora y espero que sea la peor y que nunca más me pasé. Bueno, ha estado bien. Pensaba que iba a decir el día que le cortamos el pelo. ¿Cierto? ¿Has pasado por esa experiencia? ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, normal. En Argentina cuando jugas con un equipo mayor también te cortan el pelo, así que yo de los 13 hasta los 16 básicamente estuve pelado todo el día. Bueno, pues... Además, ahora he dado peluco y tampoco lo lleva tan bien. Eso es. Yo a mí no me ha pasado, pero no lo puedo contar estas historias del pelo. Cuando os dedicáis profesionalmente al básquet, ¿vale? Hay ciertas cosas que aparecen que a lo mejor alguien como nosotros no estamos acostumbrados a tener una carrera de deportista a estos niveles. Entonces, ¿qué pros y contras veis? ¿Qué pros que has podido alcanzar gracias a estar, por ejemplo, en el baloncesto? ¿Cuándo en el baloncesto? ¿Qué cosa que a lo mejor en otro tema no hubierais conseguido? Bueno, que soy un privilegiado, ¿no? Yo hago lo que me gusta, me pagan por ello, me pagan bien además y creo que vivo por encima de la media. Entonces, creo que es un privilegio para mí poder hacerlo, pero esto me ha llevado muchos sacrificios, como tú dices. Desde que empecé, que con 12 años, pues me fui de casa, estuve en la masía, a dejar familia, amigos de lado, a tener menos tiempo libre durante la semana, durante el año, poder hacer menos cosas. Al final, en tu adolescencia, cuando empiezas a salir, empiezas a tontear con las chicas, empiezas a beber, a lo que sea, pues tú tienes que seguir una vida distinta. Además, pues, bueno, me he perdido muchas cosas de mi familia, cómo ha crecido mi hermano, estar más tiempo con los abuelos, que ya no están, no poder ir a los funerales, a los entierros, o lo que sea, no poder estar con la familia en momentos muy importantes. Y, pero bueno, es a lo que me dedico, es a lo que me ha tocado vivir y estoy muy agradecido por ello y me gusta mucho y no lo cambiaría por nada el mundo. Así que, bueno, he tenido esa suerte y a poder seguir disfrutando de esta suerte. Mira, me alegro que digas eso para, hay muchas veces que nos quedamos en las luces. Bueno, es cierto, es cierto que luego está todo lo bonito, ¿no? Bueno, sabes de la tele, eres famoso dentro de un nivel, pues, de la sociedad, disfrutas haciendo lo que te gusta, lo que te he dicho, te pagan. Yo voy muy contento en mi trabajo, hay gente que le tengo que levantarse a las 5 de la mañana, mi madre, por ejemplo. Entonces, bueno, tengo que aprovecharlo porque no dura para siempre y soy un afortunado. A ti, aparte de tu lesión, que ya la hemos conocido y tal, me ha parecido interesante lo que ha dicho Chavi sobre todo lo que no disfrutas. En estos primeros pasos tuyos, lejos de tu casa, de tu familia, aparte de eso, ¿te priva de algo más el baloncesto, el entrenamiento? Sí, como dijo Chavi, por ahí es eso de, bueno, ahora que yo estoy en la adolescencia, salir con tu amigo los fines de semana, disfrutar, eso te tenés que reservar eso. Y, bueno, aparte de eso, también estar lejos de la familia, yo creo que es una de las cosas más difíciles que un profesional tiene que pasar. Se pierde el momento, los cumpleaños, los funerales también. Y, nada, pues obviamente no cambiaría todo lo que hice para vivir esos momentos, pero son las cosas que tenemos que pagar. Para estar aquí, aparte del director de cantera y tal, que creo que es un tío muy majo, ¿qué te ha aportado? Es decir, amistades nuevas, ¿cómo es Burgos para ti? Chavi ya lleva dos años, yo creo que está bien en la ciudad, y cómoda con la familia. Encantado. Sí, no, yo también, encantado con Burgos, una ciudad muy linda. Visité, bueno, los lugares típicos, la catedral, el castillo, estuve por el centro, me parece una ciudad muy linda, con buena gente. Gracias a Dios vine y la única gente que me encontré buena, para ahora no me encontré gente mala. Y, bueno, disfrutando, disfrutando de todo y, nada, seguir el poco tiempo que me queda. Ojalá sea mucho más. ¡Almano! ¡Adiós! ¡A la perla! Ojalá, bueno, el poco tiempo que estuve, quise decir, me equivoqué, perdón. Y seguir disfrutando. Teníamos la batería de preguntas, lleva casi a redundar en lo mismo. Teníamos preparado que cambiaría sobre tu carrera y tal. Las decisiones que habéis tomado, como por ejemplo venir a Burgos por, no sé, otros equipos, otros tal, son aceptadas en este momento. No es el año, tú has estado con nosotros dos años, un año espectacular, dos Champions League, cuartos, la Intercontinental. Ahora mismo, ¿estás contento con la decisión que tomaste de venir a Burgos? Estoy encantado. O sea, lo que estamos viviendo durante este año no me quita lo que ya he vivido. Entonces, siempre hay malos momentos. He estado en situaciones complicadas, en situaciones parecidas. Estuve dos años en estudiantes, donde estuvimos luchando por no descender también. Y bueno, salimos de eso airosos y no descendimos. Así que espero que esta sea la tercera vez que me pasa. Pero además, de todo se aprende. Al final, te das cuenta de que hay que disfrutar del momento, de cuando ganas disfrutarlo al máximo, porque eso no dura para siempre y es muy difícil mantenerse allí. Y te lo demuestra lo que nos ha pasado este año. De estar, pensarnos que éramos los reyes del mundo, por decirlo así rápido, a estar luchando abajo en el barro con los que pensábamos que no íbamos a estar. Así que el trabajo te pone en tu lugar y hay que trabajar más que nunca para salir de ahí. ¿Tú cómo entiendes? Vienes a la cantera, vienes a comenzar con nosotros en un equipo que es el filial del equipo de arriba y entrenas con ellos y tienes posibilidades de jugar, pero no juegas. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo llevas? Antes de venir sabía que el primer año no iba a poder jugar con el primer equipo. Pero nada, estoy feliz de venir, no me arrepiento de venir, básicamente porque ahora estoy en Dinámica de ACB y Eva, estoy entrenando con ellos y eso a mí me mejora mucho y cada día aprendo más. Y soy privilegiado de estar con ellos y poder entrenar con ellos y alguna vez equiparme o ir a los viajes y esa es una experiencia que no te lo puede para nada. Vale. Y nada, simplemente os voy a decir una cosa que quiero que vamos a coincidir los tres para terminar mi ronda de preguntas antes de que empiece Nuño. Una meta deportiva que os gustaría cumplir a corto plazo, os lo pongo fácil, creo. Bueno, yo salvarme. Ahora mismo creo que es el objetivo principal y único que tengo. O sea, a partir de ahí, todo lo que venga, pues bien recibido será, pero yo creo que nuestra meta y la mía sobre todo es que el equipo sobreviva a esta mala situación, esta mala temporada y podamos salvar el año salvándonos y podiendo disfrutar el año que viene otra vez del equipo en ACB. Si no fueras jugador de banoncesto, ¿a qué te habría gustado dedicarte? Pues mira, yo cuando terminé el bachillerato empecé arquitectura. A mí me gusta, bueno, me gusta mucho el tema de arquitectura, el tema de diseño, de interiorismo, pero me fue imposible compaginarlo con mi carrera profesional. Tuve que dejarlo a un lado y empecé a distancia ADE, Administración y Dirección de Empresas. Y ya lo he terminado, me falta solo el trabajo final y habré terminado mi carrera. ¿Cuándo te metí desde el baloncesto, cómo te gustaría que te recordaran? Buah, es buena pregunta. Bueno, habiendo sido una buena persona, al final jugarás mejor o peor, pero yo creo que tengan un buen recuerdo de mí por lo que hice y por la huella que dejé en cada sitio. Y bueno, intento dar lo mejor de mí siempre, intento ser buena persona en ese sentido, en adaptarme a los sitios donde he ido, a los equipos donde he jugado y creo que me recuerden así. Sí, un jugador que lo dio todo por los equipos en los que jugó, pero además pues que fue buena persona. Y pasamos a la pregunta del chat, que tendrá por supuesto una bufanda firmada. Nos preguntan, va para Gonzalo, ¿cómo te ves de preparado para dar el salto al primer equipo? Bueno, si da un salto como el del domingo, mal. ¿Cómo me veo preparado? Bueno, estoy bien, como te dije antes, estoy entrenando con ellos, así que eso me ayuda a mejorar todos los días. Y bien, cada día, bueno ahora no, obviamente por la lesión, pero anteriormente me veía muy bien. Sentía que estaba preparado, pero obviamente por la situación que estaba el equipo, por el problema con mis papeles, sabía que iba a ser muy difícil, pero la verdad que me siento bien. Bueno, pues ya tenemos ganador de pregunta, firmaremos tu bufanda. Primero vamos a pasar por romper un poco esta dinámica tan paternalista, tan tranquilos todos y tal, vamos a hacer un juego, donde vais, os comento, es el rosco de pasapalabra. Van a ser las mismas preguntas, empezará yo creo que por galones y por edad, Xavi. Ahora nos movemos, nos vamos al otro plató, son como 10 metros, pero ya hemos llegado. Iremos haciendo preguntas, podéis mirar la cámara, ahora estamos preparándolo todo. Reitero las gracias a Virgen de la Rosa, es un cole que nos está ayudando mucho y siempre da gusto trabajar con este tipo de personas. Solán de Cabras nos patrocina esto, no puede salir nada mal, todo está en funcionamiento. Bueno, la dinámica es fácil, vamos a tener las preguntas, las mismas, cuando empiece a fallar, ojalá Dios no lo quiera, que no quiero decir nada. Xavi, pasaremos a Gonzalo, iremos contando quién va ganando de los dos al final. No sé qué haremos con el que pierda, nos hemos cortado todos el pelo, pero algo haremos. Comenzamos pues, con la A, caída o pérdida patológica del pelo, le pasa al presentador, alopecia, un punto para ti. B, mejor ciudad del mundo, buros. C, articulación que selecciona Gonzalo Corbalán, codo. Con la D, mascota del San Pablo, vino. Con la E, país de Miquel, salvó. España. Con la F, presidente del mejor club de la galaxia. Félix Sancho. Con la G, anterior equipo de Xavi Rabasera. Gran Canavia. Con, joder, esta tela ha sabido muy bien, ¿no ahora? De momento no la han sabido muy bien todas. Sí, sigue cierto, sigue cierto. Con la H, patrocinador principal del San Pablo con un programa en la sexta. Hereda. No te va a dejar, Gonzalo, no vas a tener opción. Lo que se depila el presentador antes del programa. O el idioma de Tarik Filipe. Inglés. Muy bien. Con la J, cubano que jugó en el San Pablo, Burgos. Papi Hasil Rivero. Con la L, nombre del hijo de Xavi Rabasera. Luca. Con la M, infusión argentina que no hay quien la beba. Mate. Con la N, equipo en el que Gonzalo Corbalán debutó en España. Nissan San Pablo, Burgos. No. Es incorrecto. Gonzalo. Nissan Grupo de Santiago. Muy bien. Continuamos con Gonzalo. Con la O, apellido del entrenador de San Pablo, Burgos. Olmos. Paco Olmos. Con la P, punto débil del equipo. Hablo del equipo principal. Con la P, punto débil. Pérdidas. Realmente en estadística las pérdidas. Perdóname, Xavi. Le toca a Xavi. Y no son puntos. Con la P. Pérdidas. Jolín, estás en todas. Con la R, país en el que conquistó la última BCL, el San Pablo, Burgos. Rusia. Con la S, peña del San Pablo que acaba de cumplir 15 años. Saoqui. Sa-u-qui. La vamos a dar por válida, pero ahí ha estado dudando. Os queremos, Saoquis. No, que esto no lleve a nada. Con la T, lo que pitan al menos una vez por partido a Joan Peñado ya. Técnica. Con la U, lugar donde se va a estudiar, pero también donde se presentan entrenadores del San Pablo, Burgos. Universidad. Estoy mirando a mis compañeros. Universidad Isabel I, la damos por válida. Con la V, la buscaremos frente al Real Madrid, el próximo partido en el Coliseum. A Victoria. Muy bien. El partido de ayuda al club. Con la Y, contiene la Y, apellido del jugador que militó en el Nissan y ahora juega en el primer equipo. Pasa palabra. Gonzalo, te lo repito, contiene la Y, apellido del jugador que militó en el Nissan y ahora juega en el primer equipo. Pasa palabra. Aquí va a quedar en dudas. Bueno, pasamos a la siguiente. Porque ya eso nos hace falta. Adiós, Karim. Con la Z, jugador norteamericano que jugó en Burgos y ahora juega en Israel. No sé en quién estamos, pero si queremos darle un puntito a Gonzalo. Venga, Gonzalo, te la dejo. Repítesela, por favor. Jugador norteamericano que jugó en Burgos y ahora juega en Israel. Ahí. Con la Z. Con la Z. Pero no lo digas. Ay, hombre, otra vez. No, pero ya la sabía. Ya la sabía él. Para compensarte un poco, te vamos a dar una oportunidad de que hacipes tres básicas. Vale, para saber tu burgalesismo. Mejor ciudad del mundo, con la B. Burgos. Muy bien. No, esta es fácil. Con la D, mascota del San Pablo Burgos. Dino. Muy bien. Y el presidente del mejor grupo de la galaxia. Félix. Muy bien. Pues vale, ha ganado Xavi. Aquí no hay nada que discutir. Enhorabuena, Xavi. Bueno, chicos, agradecer que hayáis estado con nosotros. Nosotros vamos a continuar. Vamos a firmar esto. Chicos, venid para acá. Vamos a firmar. Vamos a dar a los chicos las dos cosas. A los chicos les vamos a dar... Uy, va. Firmada por vosotros la camiseta. Nosotros continuaremos para... Van a jugar con nosotros a un juego muy entretenido que pondremos en redes enseguida. Y... Sí, sí, sí. Os va a gustar mucho más que todo esto. Y nada, esperemos que la primera entrevista os haya gustado. Seguramente que ellos volverán. Seguramente que a mí no me echarán. Y si me echan, bueno, que aunque me paguen lo de esta participación me vale. Y nada, agradeceros a todos que hayáis estado. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente. Paz y amor, amigos.